y bienvenidos bienvenida estamos en un día más con everybody tenis y vamos a seguir jugando a estas partiditas a ver qué tal se nos da hoy hoy vamos a empezar con la partida doble nos quedó en el anterior que la habíamos desbloqueado y ya será la última de principiantes la tenemos aquí ya nos vamos a la clase 2 en el próximo día hoy vamos a echar este doble así que vamos allá queremos que mi compañero se porte bien y lo haga bien elegimos yo aquí por todas vamos a por todas vamos a ver qué tal se nos da y que mi compañero lo haga bien y no me esté estorbando eso es lo importante que no vamos a empezar este gran partida y 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 30, 15 Buena, buena 40, 15 Cuántas bolas le diste, ¿eh? Sí Venga Pómalo Bien Tuya Puntazo Madre, madre Qué bien estuvo Bien, bien Al servicio Buen juego, buen juego Cambio de pista Vamos Puntazo Bien A ver compañera, recibe bien la pelota ahora, ¿eh? Compañera Venga Un caimán allá al fondo, ¿lo ven? Bien Ahí está el dama, casi le damos al caimán ¿Qué hace ese caimán ahí? Bueno, bueno, bueno Estamos haciéndolo bastante bien, ¿eh? Compañera No puedes ¿Qué? Venga Pómalo Cógelo si puede Buen remate Buen remate Tuya Tuya Vale Qué buena niña Corre Bien, bien Red, red 15 Perfecto Está lloviendo Nos podemos resbalar, ¿eh? Tanto frío está con estos pantalones cortos Cógelo 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 Cómalo Remate Que te pego Bien Vamos, chicas Apunta Corre que me voy a coger un constipado aquí Uy, qué balón bolea ese que hiciste Corre, 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 muñeca Bien, bien, bien Bien, bien Pedazo puntazo Cómo corrió la compañera, ¿eh? Muy bien, muy bien Ay, falta ¿Qué te pasó ahora? Concéntrate Venga Esto es punto ya Corre Casi fuera, casi fuera Ajustadito, ajustadito Bien, vamos tres ya Buen partido Este muchacho Saca muy bien Casi llego Bien, bien jugado Muchacho Oh, muy fuera Bien, bien jugado Bien, bien jugado Tenemos que remontarse Patino Bien, bien, bien D-15 Muchacha Venga Recibilo ahora bien Que este saca con efecto Falta 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 de respeto Venga, venga Lo podemos lograr Dejada Tenta Tenta Iguales Tenta Iguales Tendidito Ole Bien Tenta Suelta No llores Chiquito Venga Mucho Suelta 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡No te lo tomes tan en serio! ¡Perfecto! ¡Buen equipo! ¡Magnifico! Otro partido más y nos dan esta canchita, esta pista ¡Perfecto! Ahí estamos guardando y ya tenemos el principiante todo hecho ya el próximo día echaremos una partidita contra estos dos primero con uno, después con otro y ganaremos el traje de América retro o el traje de surfista está bien, ya vamos ganando también aparte del personaje, traje atuendo, así que nada espero que les haya gustado este partidito que les den un like que compartan y si no estas suscrito y te gusta lo que estas viendo ¿A que esperas? ¡Suscríbete! y nos vemos en el próximo partido ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!